Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Michelle, para los que no me conocen, y el día de hoy vamos a estar haciendo una reseña de los productos de Laura Makeup Labs. Así que como ven, sí, comenzamos. Laura Sánchez es una beauty vlogger colombiana, pionera en YouTube. Fue de las primeras en hacer videos de maquillaje en Latinoamérica. Laura es maquillista profesional, especialista en los efectos especiales, lo que son las cortadas, que de películas de miedo, todo eso le queda increíble, hasta ganó un concurso de NYX. Sin embargo, a ella también le gusta muchísimo el maquillaje social y le queda excelente. Entonces vamos a estar viendo su marca. Y lo primero que les quiero enseñar y platicar es acerca de su paleta que se llama Moods. Es decir que es una paleta que te define de acuerdo a tu ánimo, si te sientes feliz, si te sientes triste. Y ella cada uno de los tonos los describe no con una palabra, no con un nombre, sino con un emoji. Y eso se me hace muy padre porque lo puede entender cualquier persona del mundo. Así es el empaque de la paleta de Laura. Este es un forro. Y así se ve el empaque por fuera. De hecho, cuando abrimos la paleta, se ve así y se ve muy cool. Todo el diseño está hecho por ilustradores. Creo que casi todos son mexicanos. Hay uno, el que diseñó esta paleta, se llama Soy Serrano. Es mexicano. Y también hay otro chavo que no me acuerdo cómo se llama. Por aquí lo tengo. Miguel Basurto. También Miguel Basurto es uno de los ilustradores de esta marca, de Laura. Me encanta el diseño, está muy padre. Y en el forro, así se ve, al reverso, tiene una dedicatoria. Y aquí están los emojis que les comento. Y les quiero leer la dedicatoria de Laura. Viene en inglés y en español. Eso me gusta. Lo hace excelente para que todos lo podamos entender. Y bueno, dice Con mucho amor les presento Moods. Una paleta que define quién soy yo. Por un lado tierna y femenina. Y por el otro lado fuerte y decidida. Nombré los tonos de esta paleta usando emojis. Que es nuestra forma de expresión global. Tan visual que rompe la barrera del idioma. Quiero que tengas un pedacito de mí en tu kit de maquillaje. Y es totalmente cierto lo que dice Laura. Me gustó muchísimo. Y también me gusta el hecho de que lo hace como un lado como sweet. Y el otro lado más como empoderada. No sé cómo decirles. Así lo mencionó ella. Lo que más me gustó de esta paleta es el hecho de que incluye dos iluminadores. Eso lo hace increíble por si vas a viajar. Como les digo siempre, a mí me gusta que las paletas funcionen para todo. Porque cuando vas de viaje y se te olvidó algo, pues ¿cómo le haces? Y aquí esta paleta ya está súper completa. Hasta te puedes aplicar de blush uno de los tonos. Así se ve la paleta por dentro. Como pueden ver tiene ocho sombras y dos iluminadores. Cuatro mate y cuatro metálicas. Y además incluye una brocha que tiene dos lados. Y ahora los dejo con los swatches. Y bueno, ahora les quiero enseñar cómo hice este look utilizando los productos de Laura Sánchez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues este fue el look. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A mí me encantó. De hecho lo agarré de inspiración de una foto de Laura en su Instagram y dije voy a hacerlo ya que tenga la paleta. Pues me encantó. ¿Ustedes qué opinan? Y ahora vámonos con el siguiente producto que vamos a estar probando. Que es este de aquí, el martini prep. Si se fijan, bueno yo vi todos los videos de Laura en donde muestra de dónde sacó la inspiración para hacer sus empaques, cómo funcionan los ingredientes. Entonces a mí me encanta investigar siempre, siempre que les voy a traer un producto. La inspiración de esta copa la agarró de Editha Bontís, una actriz que hace shows para adultos y se me hace que está muy padre y la que está dentro de la copa es Laura. Así se ve el producto. Como pueden notar es un envase de vidrio. Y ahora les voy a leer un poquito de las instrucciones que dice acerca de este producto y para qué nos sirve. Dice que es un suero para aplicar antes del maquillaje, es decir que nos funciona como una prebase. Además de que reafirma y suaviza líneas de expresión y la rellena. Así como mejorar la apariencia de la piel, haciéndola lucir pues más suave y luminosa. Prácticamente cuando yo estuve viendo el video, yo me pude fijar y noté que es un todo en uno. Aunque a laurita diga que no es un todo en uno, pues tiene de todo. Porque te sirve como skin care para prebase, te ayuda a cuidar tu piel. Tiene muchísimos beneficios, entonces ahorita lo vamos a probar y vamos a ver si todo eso que nos prometen es cierto. Voy a aplicar toda esta cantidad en mi rostro. También lo que estuve viendo en el video es que dice que es un serum, pero que no tiene una sensación oleosa. Y es cierto, es muy como ligerito. Además de que contiene microesferas de vitamina C. Menciona a Laura que se absorben de mejor manera en el rostro cuando son así. Porque la vitamina C es difícil de que se absorba bien en la piel. Algo que me llamó bastante la atención es que menciona Laura que también te da un lift en los ojos. Por decir, si tú aquí como que tienes unas líneas de expresión, hay que como que asegurarnos de aplicar mayor cantidad de producto aquí. Para que además nos suavice y a la hora de que aplicamos el corrector, pues quede como que a más lisito por aquí. Nos dé ese efecto tipo Bella Javid. Entonces eso me encantó. Aunque recordemos que esto es un efecto, pues, momentáneo. No nos va a durar tanto tiempo. Creo que hasta 8 horas es lo que menciona Laura que dura más o menos, pero sí pasa el efecto. Algo que me gustó mucho de este producto es el hecho de que cualquier persona puede utilizar este producto. No tiene género ni edad. También mencionan que es un producto que fija el maquillaje. Y lo que me llamó la atención es que menciona Laura que a la hora de que tú aplicas tus productos en crema, ya no es tan necesario fijarlo con polvo. O sea, sí lo puedes utilizar, pero en una cantidad muy muy pequeña porque este producto hace que tu rostro quede un poco mate, pero al mismo tiempo luminoso. O sea, como un intermedio, hace cuenta. Algo que sí les quiero decir para que lo tomen en cuenta es que tiene un olor que es a menta. Ella menciona que todos sus productos de skincare tienen aceites esenciales, pero no tienen perfumes que por lo general las fragancias, pues, nos hacen daño a nuestra piel y la pueden irritar. Entonces ella menciona que en ese aspecto, que según los estudios que ha hecho en su marca, pues, no afecta y simplemente tiene un olorcito natural. Así que, pues, no te va a hacer daño. La idea de esta paleta es que la podamos utilizar en todo el rostro y eso me gusta porque lo hace mucho más versátil. Ustedes saben que a mí me gusta utilizar las paletas de esa manera y el hecho de que Laura la maneje así, pues, eso a mí me encanta. Y bueno, voy a estar utilizando este tono de aquí, que es un tono nude. Recordemos que esta paleta no tiene nombres en sí, sino emojis. Déjenme se los enseño. Aquí vienen los emojis de una manera que lo podamos entender en todos lados. Con esta brocha angular voy a estar aplicando este tono nude en todo mi rostro para perfilarlo. Vamos a ver qué tal se ve. ¿Qué me muevo esto? Así se ve con el primer swipe. Pero hay que irlo difuminando. Me gusta el tono porque es más claro que los bronzers que utilizo por lo general. Y hace que se vea como más natural el contorno. Así se ve mi rostro perfilado con este tono que les enseñé. Y ahora voy a estar contorneando mi nariz con este mismo tono. Dice Laura que le encanta contornear con este tono de aquí. Vamos a ver qué tal se me ve a mí. El tono de entrada es muy, muy natural. Y sí me gusta como para este propósito. Únicamente habría que difuminarlo con una brocha limpia o con una esponja. Así queda la nariz. Y ahora voy a estar aplicando como rubor este tono de aquí. Ella lo maneja como rose gold. Voy a estar utilizando una brocha como estas para que se vea más natural el rubor. Se me hace que se parece mucho al orgasm de Nars. Vamos a ver si podría ser un nude. Dice Laura que este tono le encanta utilizarlo para este propósito. Y sí se ve muy lindo, ¿eh? De hecho, ustedes saben que a mí me encantan los rubores. Y este tipo de... Como de fórmula metálica, satinada. Me gusta muchísimo porque le da la piel a ese acabado súper glowy. Y ya ni necesita el iluminador. Me gusta mucho una piel saludable. Y vean qué bonito se está viendo. Me gusta muchísimo. Y sí podría pasar por un nude del de Nars, ¿eh? Sí se parece muchísimo. Y está súper lindo aparte. Me gusta mucho que esta paleta traiga dos iluminadores. Como les digo, se me hace excelente como para si vas a salir de viaje. Pues ya tienes todo en esta paleta. Súper práctico. Y bueno, los tonos que tiene son estos, Mamacita y Diosa. Este es el que más me llama la atención porque es blanco, pero cuando lo aplica se ve lila. Vamos a ver qué tal se ve en mí. Me estoy aplicando el tono, Mamacita, y está súper potente como pueden ver. Incluso menciona la obra que los podemos utilizar también como sombra de ojos. Y eso es muy bueno. Me gusta el hecho de que haga la paleta así para toda la cara. Vean qué bonito se ve y súper potente. Oigan, me gustó bastante el iluminador. Vean qué potente se ve. En un inicio dije, no me va a quedar el tono. A lo mejor es un poco más oscuro para mí, pero no. Me quedó perfecto. Y además de que está súper potente, ya si a ustedes no les gusta que se vea tan así, entonces con una esponjita, pues lo bajan. Y para que se vea un poco más natural. Y se mezcle todo, todo. Y bueno, para utilizar todo en esta paleta, bueno, lo más que podamos, voy a estar utilizando ahora sí este tono que es el Diosa. Es un iluminador, les digo que es blanco, pero cuando lo aplica se ve lila. Lo voy a estar aplicando en el puente de mi nariz a ver qué tal se ve. Vean, sí, definitivamente es lila. No sé si lo puedan percibir. Voy a aplicar un poquito más para ver si lo pueden notar ahí en pantalla. Me gusta muchísimo. Creo que no tengo algo igual, tal cual, o sea, parecido, pero no igualito. Vea muy padre, como muy galáctico. Me gusta su marca. Vámonos con el siguiente producto, que es este set de tres labiales mate. Son los Step by Step, Dream Big y Make Moves. Están inspirados en las cartas del tarot. Esto la vi desde aquí. Me gustó muchísimo el diseño. Y de hecho trae tres cartitas con el fin de que las colecciones. Yo creo que Laura después va a sacar otros iguales a estos kits. Y se me hicieron muy bien, muy prácticos. Y los tonos son muy, muy bonitos. Les voy a enseñar el primer tono, que es Step by Step. Y es un tono durazno ideal para el diario. Así se ve el primer tono, Step by Step. Me gustó muchísimo para este look. Yo creo que es el que me voy a dejar. Es el que más le queda. Ahorita les enseño los otros. Pero antes les quería decir acerca de la fórmula de estos labiales. Menciona Laura que la fórmula es mate, sí. Pero como al mismo tiempo es muy hidratante. Porque a ella no le gusta sentir los labios secos y que se marquen las líneas en los labios. A mí tampoco. Entonces menciona que sí tarda un poquito en secar. Y en un inicio pues sí hay transferencia del labial. Pero ya después cuando lo deja secar unas, no sé, a lo mejor unos segunditos más. Pues ya ahora sí queda totalmente mate. También menciona que la fórmula es muy ligera en los labios. Lo cual es totalmente cierto. Te das de cuenta que ni siquiera traigo nada. No lo siento. Además de que la textura es velvet. Y con una capa tienes para poder llegar a este tono. En mi caso con este de aquí. Pues sí apliqué como dos. Pero porque es un tono más clarito. Casi siempre cuando son así pues necesitas más. A lo mejor con los que sigue pues ya con una voy a tener. Este es el segundo tono. Y se llama Dream Big. Laura lo describe como un rosa smoky. Pero yo diría que es como un rosa con unos tintes lina. Y me gusta bastante sobre todo porque también ella mencionó que no le gustan tanto aquellos labiales rosa. Que son como más cálidos porque hacen que los dientes se te vean como que más amarillos. En cambio cuando son con sus tonos fríos pues se ven mucho mejor. Y este me encantó. El tono está divino. Este es el tercer tono. Se llama Make Moves. Laura lo describe como un vino tinto, magenta. Además de que menciona que es muy elegante y sexy. Y claro que sí. Es lo mismo que pienso yo. Me gusta muchísimo este tono como para un look de noche. Y saben que me impactó demasiado. Que no es nada parchoso. Porque usualmente estos tonos que tienen así como morados. Tienden a ser difíciles de manufacturar. Y este la verdad es que no. Está muy buena la fórmula. Me gustó muchísimo. Y pues el color desliza perfectamente. Oigan pues al final me quedé con este tono que es el Step by Step. Se ve súper bonito y pues hice un ombre look. Lo rellené con un tono más oscuro y ya que medio lo difumina un poquito. Y me gustó bastante. Y bueno pues vámonos con el siguiente producto que es el Super Stellar. No sé qué más. Spray, Refresh and Set. Y es un... Fíjalo. Fíjate bien raro. Laura tiene un equipo de ilustradores que le ayudan a diseñar todo lo que son sus empaques. Menciona ella que primero pasa por su imaginación, por su creatividad. Lo que va a hacer. Hace un boceto y ya después con ayuda de ellos pues hacen como que algo en conjunto. Pero esta vez con este empaque de aquí lo creo ella sola. Y me encantó el diseño. Está muy padre. La verdad es que yo no podría dibujar así. Le quedó como que muy bonito y además los trazos súper firmes y nada. O sea me encantó. Están muy muy padres las florecitas. La lavanda me encanta. Es de mis flores favoritas sobre todo el olor. La botella es de vidrio. Hay que tener cuidado con eso a la hora de guardarlo. Y bueno. Menciona también Laura que es como un dupe por así decirlo del Tix Plus de MAC. Que a ella le encanta. Y bueno vamos a aplicarlo en la piel del rostro a ver cómo se ve. Ya lo apliqué en mi rostro y es muy refrescante además de que tiene un aroma a lavanda. Y cuando está húmedo así el rostro me gusta aprovechar para combinar todo. Y sirve que se seca más rápido el flijador. Pues para que quede más natural el make up. Fíjense que el olor es a lavanda como ya les dije. Pero en verdad es el olor real a la lavanda. Porque hay unos que pues tratan de parecerse y tienen como químicos o fragancias artificiales. Pero este huele exactamente igual a una lavanda. Y ahora les quiero mencionar los ingredientes que componen a este fijador. El primero es el pantenol que menciona Laura que humecta y suaviza el rostro. También contiene arginina que es un aminoácido. Además la arginina estimula la producción del colágeno en el rostro. Es lo que me gusta de sus productos de Skincare. Porque además de que nos funciona para preparar el rostro antes del make up. Porque es muy importante hacerlo para que quede como que más flawless y muy bonita la piel. Que en verdad se ve así como piel real. Y bueno me gusta bastante eso que le añada ese plus. También menciona que contiene un formador de película waterproof. Que retiene la hidratación del rostro. Lo que va a hacer que se vea como mate si tu rostro. Pero no a tal punto que se vea acartonado. No sé si me expliquen. O sea que retenga como que la hidratación real del rostro. Pero que no te reseque como otros que si te dejan muy feo. Este me encantó. Y como todos los fijadores contiene glicerina. Y bueno pues protege la piel del medio ambiente. Para que nos dure mucho más el maquillaje. Ahora vámonos a los pensamientos finales acerca de los productos de Laura Sánchez. Empecemos con la paleta. La verdad es que es una paleta muy bonita. Y sobre todo si a ti te gustan los looks artísticos. Pues es ideal para ti. Yo pienso que es mucho más para aquellas personas que nos gustan esos looks coloridos. Porque pues tiene más esos tonos que los que son más naturales. Claro que puedes hacer todo tipo de looks con esta paleta. Tanto algo muy neutro como algo más artístico es lo que me gusta. Pero si me hubiera gustado tener en la paleta un tono negro o un café muy oscuro. Porque no pude como oscurecer tanto mi look. Y me hubiera gustado ser un poco más esmojo. De esta paleta también me hubiera gustado que la fórmula metálica fuera un poco más cremosa. Para que se viera más reflectiva. Y qué más les puedo decir. Bueno pues me encantó el hecho de que la puedes utilizar para todo el rostro. Como les digo yo siempre en mis videos. Para mí eso es importantísimo en una paleta. Porque cuando te vas de viaje ¿Cómo le haces si se te olvida algo? O cuando tienes prisa para irte al trabajo. O algo rápido que tengas que hacer. Pues está ideal. Esta paleta me encantó. Puedes hacer contorno, blush, iluminador. Ah y los iluminadores me encantaron los dos. Los amé, los amé. El siguiente producto que les estuve mostrando. Fue este el Martini Prep. Y la verdad fue mi favorito de todo lo que estuve probando. De este serum me gusta el hecho de que literalmente si es todo en uno. Porque además de que como les dije te sirve para preparar la piel. Para hacer que funcione como skin care. Porque no únicamente lo puedes usar antes del maquillaje. Sino como un tratamiento para ir desvaneciendo aquellas líneas. Y aparte de que es preventivo. Cualquier persona de cualquier edad lo puede utilizar. Eso me gusta bastante. Y algo que noté es el hecho de que efectivamente si hace un lift. Si te estira la cara y eso me gusta. Ese efecto tensor en la piel. Nunca había probado algo similar a este producto. Pero me encantó y lo voy a seguir probando. Ahora hablemos de los labiales. Que son estos que les estuve enseñando. La verdad es que están excelentes. No les puedo describir la fórmula tan novedosa. Tan innovadora. Me encantó. Porque es algo que no había probado tal cual. Se me hicieron muy bonitos los tonos. Ideales para cualquier persona. De verdad que están muy muy bonitos. Y pues el empaque también está muy lindo. Muy cute. Me gusta muchísimo el rosa y el dorado. Esa combinación está muy padre. Algo que también me gustó mucho de estos lipsticks. Es el hecho de que en verdad son bien cómodos en los labios. Hay unos que sientes como que la aplasta. Y este ni siquiera lo siento. Yo creo que hasta se te olvida que traes lipstick. Y me gusta eso. Que son muy cómodos de llevar en los labios. Pigmentan excelente. También la selección de colores se me hizo ideal para cualquier persona que vaya empezando a comprar labiales. Se me hacen muy bonitos. Y yo creo que a cualquier persona le gustaría. El único detalle malo que le di a estos labiales fue el hecho de que describen que el olor es como a menta, vainilla, un aroma fresco. Pero cuando yo me los estuve aplicando todo bien hasta el momento que lo olí. No sé. Huele como a rancio. Huele raro. Y no sé si eso sea normal. Latíquenme ustedes si a lo mejor ese es el aroma o los míos llegaron diferentes. No sé. Y terminamos con el Super Stellar. Un fijador de maquillaje. Que me gustó bastante. Le da una brisita muy como continua. Y no se siente como acartonado como otros fijadores que he probado. No. Este te hidrata súper bien y hace que se vea todavía más luminoso el rostro. No es nada tirante. En verdad se lo recomiendo muchísimo. Y creo que también como para que se vea más potente un iluminador, una sombra se me hace increíble. De hecho Laura mencionó ya sea que puedas utilizar este de aquí o el serum, el Martini Prep, para potencializar una sombra para que se vea todavía más intenso. El único detalle que le vi a este fijador es el hecho que huele muchísimo a lavanda. El olor no es malo, huele rico, pero a veces se puede combinar con tu perfume y como que siento que huele muy muy fuerte. Entonces para mí hubiera sido perfecto que sea como más bajo el olor o nada. Pero fuera de ahí está increíble y me encantó el producto. Oigan y pues en conclusión me gustó muchísimo esta marca. Es la primera vez que la estoy probando. Todo está de calidad, de excelente. Pues lo único son lo que les estuve mencionando acerca de la paleta, que me hubiera gustado que trajera un tononero, un café oscuro. También de los labiales, pues no sé si el olor sea normal. Se me hizo pues raro el olor, pero pues quién sabe, ¿verdad? Pero fuera de eso todo me encantó. Voy a seguir probando la marca y pues a ver qué más saca Laura. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Recuerden que aquí en la parte de abajo les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y si este video les gustó no olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.